Mire, esto es una bolsita, nosotros le decimos una bolsa que va a venir a pelear un poco, ¿no? Todas estas cosas que estamos viviendo de pos inundación. En esta bolsa tenemos más de 15 kilos en víveres muy útiles que van a ser para las personas que ya están retornando a casa, pero que por cosas delitos, ustedes saben, no están trabajando, ya no es civil. Estamos recogiendo las diferentes opiniones de nuestros vecinos, que vamos a hacer trasladarlos a diferentes, especialmente al municipio, como decir que nuestra luz la hagan más barata desde la zona 1, que es la que más se destruyó, la distrito 1, que también los impuestos sean un poquito más baratos, ¿no? Entonces, en ese afán estamos para tratar un poquito a paliar todo lo que nos ha pasado y como buenos pandinos ser resilientes, así que la gobernación presente. ¿Está haciendo la repartición casa por casa muy importante? Es que el gobernador empezó por donde es los albergues, pero también vamos a ir casa por casa porque muchos no han ido albergues, van a donde familias, van a todo, yo me criamos un niño, entonces nosotros conocemos que vamos a otro lugar y esas personas a veces quedan en el medio y no son tratados ni por uno ni por los otros. Así que estamos viniendo casa por casa. El gobernador preparó más de mil bolsas, así que vamos a entregar maíz si es necesario, se va a tener que ampliar.